Pero bueno, bueno, y vámonos a la siguiente predicción y seguimos con los espectáculos porque ¿qué crees? ¿Qué? Resulta que quienes regresan a un escenario, yo no sé cómo le van a hacer, porque pues... Así que tú digas que jovencitos, jovencitos, ya no están, ¿verdad? ¿Qué? Timbiriche. Pero los timbiriches originales, señores. Corro, vuelo, me acelero para estar contigo. Estas sombreras las usaron timbiriche. Uy, sí. ¿Sabes quién las usaba mucho? Sacha, ruega, corre mi mente. No se detiene. Ay, la Sacha tan guapa. La Sacha, yo mido unos 7.4. Ella me dio unos 7.8. Es súper guapa, delgadita, se mantiene súper bien, parece que va a ganar el juicio contra este Luis de Llano. Se quieren juntar todos. Eduardo Capetillo, que ya vuelve a la cantada después de 30 años. Ya está en el... Sí. En un programa. En un programa. Eduardo Capetillo, Paulina Rubio, que está muy hambriada. No supo guardar dinero. Pues ya ves que hasta participó ya en el 90's Pop Tour. La que no va es Thalía. Pues no. Thalía dijo que no. Así no necesita. O sea, Thalía les dijo, los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Y los veo desde aquí. Y los veo desde aquí. Pero sería volver a recuperar el tiempo perdido con Timbiriche. Pero pues yo creo que necesitarán como unos 10 tancos de oxígeno. Porque están... Ya están bien. Ya están 54, 55, 50. ¿Crees que Vivi Gaitán regrese? Sí. Pues sí, si está... Sí. Eduardo Capetillo sí regresa. Sí, sí. Sí creo que Vivi Gaitán regresa. Yo me vestía como Vivi Gaitán a mí. O sea, yo tenía el problema de Vivi Gaitán. Botas vaqueras, chiquichor y blusa de tirantes. Porque era flaca. Yo era flaca. Qué buena moda. Sí. ¿Y estilo de...? Fue una moda cuando estaba... Y está regresando. Estaba Sala en la Quintanilla también. Solina. En dos mujeres, un camino. Y estaba la viva que... Poncharelo, ¿por qué me haces eso? Ay, Poncharelo. Poncha Aurelio. Poncha Aurelio. Pero sí creo que regresa Timbiriche, pero van a acabar bien peleando. Mejor así. ¿No? Tú y yo, tú y yo tenemos un problema. ¿Cuál? Haber nacido. Pero era una época bien bonita misma, sana. Sí, esa época está bonita. Pero veamos. Acaban de estar en una obra de teatro. Sí, en Vaselina. Que estuvo ahí Erick Rubín, Diego Schoening. Es que las únicas famosas fue Thalía y Paulina. Los demás fueron famosos, pero ya no hicieron nada. Pero las que la rompieron sería casi imposible juntar a ellos con... Imagínate. Que eso sería padre, juntar a Paulina y a Thalía. Y a Thalía. Y que se peleen otra vez por el micrófono. Y se arranquen del chongo, ¿verdad? Porque se les tiró las greñas. Sí. Fue Paulina Thalía. Porque Thalía se les... Fue en un video, no sé si lo han visto, pero a mí me tocó en su época. Que Thalía apenas tenía como tres semanas, un mes que había entrado Tim Biriche. Venía de la novela Quiero... De Quinceañera. Ok. Venía con Gustavo Díaz Ordaz, se había metido allí. O sea, vara alta también. Vara alta, totalmente. Apadrinada por todo Emilio Oscar Agarra, papá. Y ella se le metía encima a Paulina, le quitaba cuadro. Le quitaba buenísimo. Nada, la Paulina le hizo así, quítate. Le arrancó los pelos, las extensiones, le hizo para atrás. Ella no dijo, a mí no me vas a estar opacando, con permiso. ¡Sas! ¡Qué bonita época! De desgreñadas. Pues es que el mundo era así, y usaban mucho los pantalones de pañal, los pantalones aguados que traía la abertura hasta acá, que le decíamos los pantalones de pañal, y usaban mucho las bailarinas, las zapatillas. Fede los usa. Sí. Los de pañal. Fede era muy bueno. Fede, se te puso a bailar ahí, ¿eh? Pero usaba mucho la bailarina, las zapatillas. Las zapatillas de gana. Sí, ay, los chongotes así. Qué bonito recuerda. Ay, pero qué relamidas. Sí, pero esta sombrera se usó, uf, mucho, mucho. Sí, la mamá está pasando. También plantas las usaba. ¡Uf, plantas! Usaban los sacos largos y no controles. Ni comidas. Pues esperemos que se junten todos, pero van a salir bien peleados de ahí. Pero bueno, ya nos dijiste que Talía nomás uno rey. No, Talía no. Talía le huele la boca. Siempre que hablas con ella un chico. Un chicleto. Talía, desde allá, video, videollamada. ¿Un videollamada? Ay, no. Bendito Dios que todavía no pasa la voz por la... El olor por las videollamadas. Ay, doña Talía. Pero pues bueno, vamos.